Yo te amo Te amo en todos los universos Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé ¿Cristin? Hola, Steven Tranquilo, todo saldrá bien Me rompe el corazón que estés así No me compadezcas Jamás te compadecí No soy tu amigo, ¿sí? Apenas éramos amantes Que mis lágrimas jamás Me voy, Steven Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual ¿Cuál era nuestra relación en este universo? Nunca logramos definirla Cristin, ya vi este cena Ojalá Hubiera sido diferente Créeme que nunca dejé de amar lo nuestro Pero tuve que hacer varios sacrificios Para protegerte Como lo siento Cristin, no sabes cuando lo siento Mi corazón Sé que no me conoces bien Y no quiero hacerlo Lo que haya sido yo para ti en tu universo Aquí no importa No te queda bien No te queda bien Así que corre, 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 corazón ¿Por qué no? Tú siempre fuiste el más veloz ¿Por qué eres peligroso? Lo que quieras, pero vete ya Lo nuestro jamás habría funcionado ¿Por qué no? Porque Steven Tú siempre debes sostener la navaja Y siempre te respeté por ello Pero no pude amarte por ello ¿Qué fue mi intención que esto pasara? Solo quería buscar un mundo Donde todo fuera diferente Donde tuviera a Cristin Y fuera feliz de verdad Pero no lo encontré No quiero que te vayas ¿Y cómo es tu universo? Es muy hermoso Quisiera enseñártelo Eso me gustaría Pero no tengo que ir Sí Te voy a dar Han sido tantas expedidas Que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre Quiero iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Enfrenta tus miedos Doctor Strange esen Lo has hecho ya Literally Lo has hecho ya Lo has hecho ya Las cosas Lo has hecho ya Tien guards Lo has hecho ya La verdad stake Lo飯 Siente Lo has hecho ya Y Lo has hecho ya Ma Lo Lo